Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En La Balanza. Hoy, luego de haber tenido una jornada electoral exitosísima, tuvimos una victoria contundente del gran pueblo patriótico Simón Bolívar, una victoria contundente de la paz de todo el pueblo venezolano que salió a votar a pesar de las adversidades y las dificultades en medio de una pandemia y en medio de un bloqueo. Hoy en nuestro programa para analizar las elecciones parlamentarias y la posición de la Unión Europea en relación a estas elecciones victoriosas, tenemos como invitado al eurodiputado Manuel Pineda. Sin embargo, este equipo de producción hizo un esfuerzo porque, dado el bloqueo, tuvo problemas con su salida, con su vuelo para poder llegar a su destino y tuvo que adelantar el vuelo para su lugar de origen. Se lo excuso y continuamos con el saludo de nuestro eurodiputado Manuel Pineda, que nos va a hablar a través de un video. Manuel, bienvenido a La Balanza, gracias porque además eres un hermano muy querido para mí, bienvenido como siempre a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, y bienvenido a este proceso que fue tan... que estuvo en la mira, no solamente de la Unión Europea, sino del resto del mundo. Bueno, gracias por habernos acompañado en la veeduría internacional y háblanos un poco de la presencia tuya y de la misión que te acompaña. Bueno, primero decir que para mí es un honor poder participar en La Balanza, es un honor poder estar con mi hermana Olga y poder estar siempre, y repetir siempre que pueda venir por aquí, es un placer estar en Venezuela y también un placer especial poder ver a mi hermana. Bueno, pues sí, hemos venido... hemos venido muchas personas, pues creo que finalmente como más de 300 como veedores internacionales, entre ellos, entre estas personas, pues cuatro somos miembros del Parlamento Europeo, que no hemos podido venir en misión oficial de la Unión Europea, porque la Unión Europea se ha negado a enviar a observadores internacionales. Entonces, hemos tenido oportunidad de estar aquí, de hacer visitas técnicas para conocer el nuevo sistema electoral, las nuevas máquinas que se compraron, a raíz de que actos terroristas acabaron con las anteriores máquinas, hemos podido observar cómo es un proceso impecable, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de evitar cualquier posibilidad de manipulación o intervención exterior sobre lo que decide el pueblo libremente. Entonces, bueno, seguimos admirando este sistema, al que alguien tan poco sospechoso de ser un bolchevique o un xavista, como es el expresidente Jimmy Carter, el expresidente estadounidense, considerado el mejor sistema electoral del mundo, y vemos que aquel era el mejor sistema electoral del mundo y que ahora lo habéis mejorado incluso más. Entonces, bueno, felicitaros, lo primero es felicitaros a los venezolanos y venezolanas, y en concreto al CNE, por haber puesto en práctica, además, en un tiempo récord, porque si no me equivoco, el atentado que destruyó las máquinas anteriores, pues fue en enero, o sea, en menos de un año, y en unas condiciones terribles de bloqueo económico, habéis conseguido, o han conseguido, comprar, pues que ahora han sido como 40.000 máquinas y que hayan dado un resultado tan óptimo en estas condiciones, pues no tengo otra que felicitar. Gracias, Manuel. Hay una pregunta que nos inquieta, porque la Unión Europea ha perseguido, a través de sus vocerías, a la República Bolivariana y a los intentos que hace el Gobierno Nacional de llegar a un acuerdo, a un diálogo permanente con los sectores de la oposición, en este momento, las elecciones a las que tú acudes son producto de un acuerdo, de un diálogo nacional. Fue un acuerdo político, independientemente de que correspondían las elecciones de este año, fue el producto de una negociación entre factores democráticos de la oposición venezolana y los diferentes movimientos que forman parte de la Revolución Bolivariana, del gobierno bolivariano. ¿A qué se debe el ataque constante de la abocería, por ejemplo, Joseph Borrell, contra Venezuela? ¿Qué está sucediendo en la Unión Europea? ¿Qué somos punto de agenda permanente en este momento? Mira, en primer lugar, decirte que tú tuve la oportunidad y el honor, porque para mí es un honor, de haber podido recibir ayer en el Parlamento Europeo, en Bruselas, a una delegación de la Mesa Poder Unida. Una delegación en la que venía, no me acuerdo exactamente el número, pero venían como 10 o 12 diputadas y diputados de distintos partidos políticos. La inmensa mayoría de ellos de la oposición de este grupo solo había uno que era oficialista, o sea, uno que era socialista, en concreto era del PSDB y el resto era gente de la oposición. Y eran opositores que a diferencia de aquellos que están siendo apoyados por la Unión Europea y por Estados Unidos, no decían tenemos que derrocar a Maduro para votar. Ellos decían queremos votar para echar a Maduro, que es lo legítimo. Uno puede compartir el objetivo. No, yo en concreto no lo comparto. Yo creo que yo apoyo al gobierno bolivariano, yo apoyo al presidente Maduro porque creo que es lo mejor que puede tener la Unión Europea. Creo que un hombre que ha demostrado una valía más allá de la caricatura que quieran hacer de él. Sabéis que aquí ellos tratan de destruir a aquellos que no bailan la música que toca el imperio. Pero un hombre que en mi opinión tiene una valía tremenda y está demostrándolo en los momentos difíciles que es cuando hay que demostrar las cosas. Para una fiesta vale cualquiera. Entonces ellos que no eran sabistas, que la mayoría de ellos eran de dereza, incluso los que no se declararon de dereza eran opositores, eran una oposición democrática, una oposición que querían utilizar la vía de la urna, la vía de la diplomacia, la vía de la política para resolver las contradicciones, los desencuentros. Estuvieron allí, se dirigieron a mí, pero no solo se dirigieron a mí, se dirigieron a todos los grupos. Y los diputados de la derecha, en concreto el padre del criminal, del delincuente, Leopardo López, que lo tenemos allí de diputados del Partido Popular Europeo, hizo presión para que no fueran recibidos por los grupos políticos. Yo, como coordinador para exteriores de mi grupo parlamentario, lo recibí, lo recibí yo en solitario primero, en principio, y después lo recibí, organizé un encuentro con una serie de diputados de mi grupo parlamentario y algunos de otros grupos. quiero recordar que habían algunos diputados del Grupo Verde, no recuerdo si alguno es socialdemocrata. Bueno, estuvieron allí una delegación de la oposición democrática y de los sectores de la derecha, incluso de algunos que se definen progresistas, y no se quiso entre ellos porque ellos realmente no buscan la solución para el desencuentro que hay aquí entre distintas opciones. Ese desencuentro se resuelve y notando. La manera de resolver estas cosas es dándole la vuelta al pueblo y eso, porque ayer tuviste la oportunidad de hacerlo y lo hiciste de forma impecable. Ellos quieren poner aquí a un títere y ellos deciden apoyar a Guaidó y a López, dos terroristas, dos golpistas, dos que en vez de utilizar la vía política democrática de la urna, lo que están es apoyando las sanciones, apoyando el bloqueo que está asfixiando al pueblo que le está generando sufrimiento y que incluso están haciendo llamamientos a intervención militar. Entonces, ¿qué me parece o por qué? Yo creo que no hay motivos confesables para esto. O sea, no hay... La Unión Europea no nos puede decir cuáles son los motivos que les lleva a apoyar a unos terroristas y a unos golpistas en vez de apoyar a una oposición democrática y que llegan hasta el punto de sumisión y del acallismo a Estados Unidos que no solo imponen sanciones a la gente del entorno del gobierno, no solo imponen sanciones a los salistas sino que le imponen sanciones a aquellos opositores que le retiran el apoyo a Biden. Si me preguntas por qué, yo no tengo una respuesta que pueda decir mira, esta es la única respuesta. Ahora, lo que yo sí sé es que la Unión Europea ha decidido no tener política exterior propia y subordina toda su política exterior a los dictados de la Casa Blanca y estos son dictados de la Casa Blanca. Una pregunta, Manuel, ¿existe dentro de la Unión Europea el Tratado de Matrix o alguna convención internacional que respalde de alguna manera las medidas coercitivas que han impuesto desde la Unión Europea en contra de la República Bolivariana o que respalde la actuación de los bancos en relación a retener dinero de un cliente que en este caso es la República Bolivariana de Venezuela afectando a todo un pueblo en temas de salud, temas de alimentación, temas de educación? O sea, ¿qué de legalidad tiene en Europa la actuación de la Unión Europea y del sistema financiero europeo contra Venezuela? En mi interpretación que no soy jurista o interpretación de grandes juristas el único organismo autorizado a imponer sanciones en el Consejo de Seguridad de la CINAU. Entonces, todo lo que está haciendo la Unión Europea son medidas ilegales que además tienen como objetivo contentar al jefe del CINAU que es el inquilino de turno de la Casa de Banca. Lo otro que me plantea es simplemente un acto de pirateo. O sea, que se queden con los fondos del gobierno y por lo tanto del pueblo venezolano en UK o en... En Reino Unido. En Gran Bretaña, en Portugal, en Suiza o en España es simplemente un acto de pirateo. Un acto de pirateo que no está valado por ninguna legalidad internacional pero que se plantea la ley de más fuerte y en este caso lo que lo están haciendo ni siquiera son los más fuertes. Son aquellos que son serviles y sumisos con los fuertes y crueles y inhumanos con los débiles. Agradecemos la participación por supuesto del eurodiputado Manuel Pineda. Se hizo un esfuerzo desde este equipo de producción para tenerlo en todo el programa. Vamos a un corte y seguimos con el eurodiputado Manuel Pineda analizando lo que significó el proceso de elecciones parlamentarias y analizando la posición de la Unión Europea. Continuamos. Continuamos en la balanza con nuestro invitado especial de hoy el eurodiputado Manuel Pineda que vino en misión a las elecciones parlamentarias 2020 como veedor internacional. Nos acompañó en todo el proceso con una agenda bien complicada de actividades organizadas por el poder electoral a quien además queremos felicitar a los funcionarios y funcionarias a los rectores y a las rectoras a la presidenta del CNE Indira Alfonso por llevar adelante este proceso electoral de manera exitosa en el aspecto técnico electoral y un fuerte abrazo a todo el pueblo en resistencia que acudimos a votar y a expresarnos el día domingo en las elecciones parlamentarias y por supuesto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su ejemplar apoyo como en todos los procesos electorales en el plan república y por supuesto un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron como veedores internacionales y nacionales en este proceso tan interesante porque no era una elección parlamentaria común se trataba de dar un mensaje al mundo y logramos darlo vamos a continuar con las preguntas al eurodiputado Manuel Pineda nos interesa mucho saber y así lo hemos lo hemos prevenido en este video cuál ha sido la posición de la Unión Europea y el mensaje que dio el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la necesidad de un nuevo planteamiento de la política exterior de la Unión Europea respecto a la República Bolivariana de Venezuela más aún cuando estas elecciones parlamentarias se convirtieron en un mensaje para el mundo continuamos con la entrevista a nuestro eurodiputado Manuel Pineda se está dando la jornada electoral que ya se veía el pueblo votando en todo el país como tú dijiste bueno dentro de toda la adversidad del bloqueo de la pandemia de lo que cuesta la movilización en un país que tiene limitado acceso al combustible producto de las sanciones de las mal llamadas de las mal llamadas sanciones Zapatero hace una reflexión y dice que efectivamente la Unión Europea España y el resto de los países van a tener que replantearse ahora una nueva forma de relacionarse con Venezuela porque efectivamente esta elección parlamentaria de 2020 en Venezuela abre una nueva forma de hacer política o sea abre un nuevo periodo político para nuestra nación que es el periodo de la convivencia dentro del poder legislativo y del debate para construir un bloque histórico rescatando los principios de Bolívar ¿qué impacto tuvo para para ustedes en las declaraciones de Zapatero? Bueno a mí yo llegué a difundirla y hacer algunas publicaciones en las redes sobre esto me pareció un excelente yo creo que el presidente Rodríguez Zapatero está siendo un excelente expresidente ojalá hubiera sido tan buen presidente como expresidente pero bueno le tocaron vivir unos tiempos difíciles y se viene de su lado yo creo que que una persona que no digamos conociendo la trayectoria de Rodríguez Zapatero él nunca simpatizaba con el Solín o sea él de hecho cuando dejó de ser presidente estuvo haciendo estuvo dando conferencias para la oposición venezolana si no me equivoco eso tendría que confirmarlo pero esto que se ha sido de la fuerza lo que pasa es que cuando ha llegado aquí ha visto que lo que está pasando él entonces hablaba o actuaba en función a lo que le contaba cuando ha llegado aquí ha visto que es lo que hace uno y que es lo que hace uno y que es lo que busca uno y que es lo que busca uno y ha visto quien busca la paz quien busca el acuerdo quien busca la solución política y por otro lado ha visto quien no puede llegar a ningún tipo de acuerdo porque desde Washington le tiran de la mañana él ha ha impulsado unas negociaciones ha llegado a unos acuerdos se han hecho concesiones por ambos lados hasta que se ha llegado a una posición consensuada y una vez sellado todo eso la oposición es que a mí no me gusta ni siquiera hablar de la oposición porque es que yo no creo que son la oposición para mí la oposición son los que ayer se presentaron a las elecciones frente al gobierno para mí los otros son una no sé cómo decirlo de manera que no sea muy bruto pero una banda delincuente golpista que no le importa llevar a cabo por poner en práctica un genocidio lento contra su pueblo y yo creo que la reflexión que hizo ayer el presidente Rodríguez Zapatero fue interesantísima interesantísima para tener de quien viene o sea yo posiblemente hubiera hecho otra menos menos sosegada y menos equilibrada porque yo tengo una posición clara yo no soy neutral o sea yo intento ser objetivo pero neutral no soy ¿no? pues yo estoy con el pueblo no estoy con los golpistas pero él que es del partido socialista obrero español que es una persona de orden puede decir de algún modo que es defensor de la Unión Europea que está en esas posiciones le dice a la Unión Europea a la que él quiere y avala le dice reflexionar reflexionar de forma serena ¿a dónde está llevando vuestra política? y le desmonta todo el discurso dice vosotros ahora no apoyáis no reconocéis a la asamblea que va a ser elegida mañana porque esto lo decía él antes de la elección lo decidí incluso antes de saber los resultados no la reconocéis pero si vosotros no reconocéis a esta asamblea y la anterior ya deja de existir porque ha sido sustituida por la otra ¿a quién apoyáis en el poder legislativo? vosotros no reconocéis al presidente Maduro por los motivos que sean inconfesables eso ya lo digo yo no es pero no reconocéis al presidente Maduro y reconocéis como presidente interino a Guaidó que está ahí retorciendo una interpretación de la legalidad venezolana que en absoluto era aplicable a este caso pero está ahí porque era presidente de la asamblea de la asamblea nacional pero es que esa asamblea nacional deja de existir ahora porque se le ha acabado el mandato entonces no reconocéis a Maduro pero tampoco podéis seguir reconociendo a Guaidó porque ni siquiera retorciendo la legalidad ya puede seguir siendo ¿no os dais cuenta que esta política os lleva al más terrible de los absurdos? y le hace un llamamiento que me parece que es clave le viene a decir romper en política exterior romper el cordón umbilical con Estados Unidos tener política este mismo y es que yo creo que eso es lo básico porque es que nosotros nos tiramos horas hablando discutiendo en algunas ocasiones hasta insultándonos en debates que no tienen una trascendencia nosotros todo esto son cosas para la galería disculpan si me entiendo un poco pero el parlamento europeo no tiene competencias legislativas allí nosotros podemos decidir que ahora mismo hace un sol que quema lo decidimos y podemos decidir que dentro de media hora va a llover porque lo decidimos nosotros pero eso no ni ahora hace un sol que quema ni va a llover dentro de media hora porque lo decía el parlamento europeo o sea nosotros no podemos son desahogos en las que las derechas las derechas extremas y las extremas derechas vienen a imponer una hegemonía que de algún modo no está siendo combatida por sectores que se definen y se suman a esa hegemonía que está ganando la extrema derecha sin tener mayoría para hacerlo entonces eso es lo que te está llevando a no tener política exterior propia y al final lo que hace la unión europea es por ejemplo critica a Trump en la forma no le gusta que Trump sea tan grosero tan machista tan racista y no sé cuántas cosas más pero al final hace lo que le dice Trump y el señor Zapatero lo que viene a decirle romped con esa subordinación tened una política exterior propia si queréis ser algo y creemos que básicamente desgraciadamente tengo que decir que de momento no es en su caso el vicepresidente Borrell ha hecho unas declaraciones nefastas unas declaraciones en las que descalifica las elecciones llevadas a cabo de forma impecable por el pueblo por el pueblo venezolano y en las que la critica sin dar un dato o sea la critica nos la deslegitima sin dar un dato de por qué habla de generalidades es que no son inclusivas es que no son frutos de un acuerdo pero un acuerdo entre quién un acuerdo entre quién estas elecciones no las convoca el señor Maduro no las convoca el gobierno no las convoca el CNE las convoca la constitución bolivariana que dice cuándo empieza un mandato y cuándo termina le estamos pidiendo al gobierno bolivariano que para contentar a los golpistas incumpla su propia su propia constitución eso es lo que quiere la Unión Europea que haga que haga el gobierno bolivariano esa es la manera de que de que se 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 reconozcan las elecciones a qué se refieren ellos cuando dicen que no obedecen un acuerdo nacional porque aquí hay un acuerdo nacional en el que se han presentado 107 partidos políticos 98 de ellos opositores opositores es que hasta que no venga avalado por el golpista Guaidó y por el terrorista Leopoldo López no van a ser válidas las elecciones es verdad que es necesario como dice el señor Rodríguez Zapatero que la Unión Europea haga alguna reflexión pero para salvar un mínimo de dignidad un mínimo de vergüenza para no hacer ridículo tanto como lo está haciendo como dice el eurodiputado Manuel Pineda la política exterior de la Unión Europea respecto a Venezuela sobre no reconocer los hechos les ha llevado al terreno del absurdo en sus relaciones exteriores esperemos que este mensaje que hemos dado como pueblo en las elecciones parlamentarias sirva a diferentes regiones a diferentes organizaciones para que entiendan que este pueblo ha decidido continuar siendo libre independiente y no aceptamos tutelaje de ningún tipo de organismos internacionales ni de otros países que tienen condición de igualdad soberana como nosotros nos vamos a un corte y continuamos con la entrevista al eurodiputado Manuel Pineda que nos acompañó como veedor internacional continuamos en la balanza con nuestra entrevista de hoy al eurodiputado Manuel Pineda quien nos acompañó como veedor internacional tenemos que hacer una reflexión en vista de los ataques que han hecho desde diferentes representaciones tanto de estados que se han sumado al bloqueo como organizaciones regionales como es el caso de la Unión Europea que han cuestionado el desenlace electoral de las parlamentarias 2020 es importante que se sepa que ciertamente en Venezuela la abstención no tiene no es una figura jurídica nosotros para legitimar una elección parlamentaria no tenemos un mínimo de porcentaje de participación como si por ejemplo lo tenemos para una figura del derecho electoral venezolano como es el referendo revocatorio eso es bueno e importante que lo manejemos como argumento en Venezuela el nivel de participación fue exitoso recordemos que en el 2005 cuando la oposición también llamó a la abstención y al final decidió retirarse de la contienda electoral cuando todos los aspectos técnicos estaban en la mesa cuando habían participado en todas las auditorías tanto de la producción de máquinas como de auditorías de todo el sistema incluyendo registro electoral software de la máquina testigos electorales etcétera etcétera todas esas auditorías participó la oposición también en el 2015 se retiraron y en ese momento sin bloqueo sin pandemia hubo una participación del 31% en la cual salió además victoriosa las fuerzas revolucionarias porque precisamente la oposición llamó a la abstención esperemos que este resultado que además no puede analizarse porque la abstención no tiene como medirse tú puedes medir la expresión a través del voto pero la no expresión el haber decidido no participar no puede medirse en cuanto aspectos cualitativos es decir que llevó a no participar son aspectos que debe analizarse desde los desde los interesados la abstención en este momento que la analice la oposición no nosotros nosotros tenemos participación y hemos llamado siempre la participación analizaremos luego algunos aspectos relacionados pero es una tarea política de los diferentes sectores no es una tarea electoral en Venezuela no existe ninguna norma que obligue al elector a votar aquí el voto es facultativo tú eliges si quieres participar o no más aún cuando el presidente de la república Nicolás Maduro aceptó un reto político que la oposición soltó en los medios de comunicación un reto sobre una supuesta actuación plebiscitaria en las elecciones parlamentarias el presidente dijo de acuerdo yo acepto si la oposición gana yo lo tomaré como un mensaje político y por supuesto acataré el mensaje político aun cuando el plebiscito en Venezuela no tiene carácter vinculante y esto no era un plebiscito eran unas elecciones parlamentarias pero el presidente con mucha gallardía y mucha valentía lo asumió como un reto político y comprometió su palabra su honor de ser los resultados desfavorables a la revolución él acataría y aceptaría que eso es un mensaje de rechazo lo cual no sucedió hubo en todo caso un mensaje ratificatorio del presidente Nicolás Maduro al frente de esta batalla contra la guerra multidimensional que nos tiene como objetivo militar de Estados Unidos y sus aliados en este caso de la Unión Europea seguimos con la entrevista a nuestro amigo hermano particular mío que ha venido como veedor internacional en varias ocasiones Manuel Pineda quien además lleva la política está en la comisión que lleva la política exterior y la agenda de países de América Latina dentro del Parlamento Europeo continuamos con la entrevista aquí hay un sistema democrático en un sistema democrático se presentan distintas opciones unas representan unas opciones otras representan otras y el pueblo la ciudadanía cada uno de forma individual decide a quién vota y decide si vota o no vota eso es circunstancial en cualquier circunstancia como bien dicen la legislación o el reglamento electoral o el poder electoral de aquí o la constitución no imponen un mínimo de participación en las elecciones para que sean legítimas por lo tanto estas elecciones son absolutamente legítimas y la gente ha votado lo que ha querido y el que no ha querido no ha votado luego hay elementos que tenemos que tener en cuenta porque aquí se quiere la Unión Europea quiere descalificar la Unión Europea y otros el cárter de Lima el propio la propia Casa Blanca Canadá no sé cuánto quieren descalificar estos resultados porque porque han tenido un 32% ayer cuando se cerraban las elecciones aquí en Rumanía se cerraban las elecciones ¿sabes cuál fue la participación? el 31% ¿tú has escuchado en algún lado ese cuestiono el resultado de allí? pues mira en el caso de Rumanía y de aquí solo coinciden en que para explicar el porqué de la baja participación coinciden solo en que en la pandemia la pandemia afecta a Venezuela y afecta a Rumanía y en los dos casos ha podido ser disuasorio en mayor o menor medida de la participación pues porque yo aquí que llevo varios días llevo ya como una semana voy viendo el nivel de concienciación que tiene el pueblo en Rumanía las mascarillas el que lleváis gel los sprays estos de alcohol en todos lados cómo se mantienen de forma una forma de disciplina revolucionaria cómo se mantiene la distancia social en cualquier cola que uno tenga que estar en cualquier ascensor en cualquier vehículo no sé si en Rumanía tendrán que se le voy a decir pero vamos a partir que sí y vamos a entender que eso ha podido disuadir también bueno pero es que aquí además de eso hay algunos pequeñitos problemas hay un bloqueo un bloqueo que impide entre otras cosas que los coches tengan combustibles para poder moverse a pesar de que de que se tienen aquí las mayores reservas de petróleo del mundo pero el bloqueo está asfixiando o está impidiendo que aquí se pueda participar de eso hay unas sanciones que tienen asfixiadas económicamente a la población hay hay una serie de actos en algunos lados frutos del bloqueo y en otros frutos de actos terroristas directamente que están haciendo que no se tenga que no se pueda tener electricidad que haya que no tienen electricidad que hay una serie de esos que pueden justificar más que justificar porque eso no es necesario justificarlo que pueden explicar el porqué la la participación no ha sido la deseada yo luego hay otro elemento hay otro elemento que creo que no debemos odiar que es yo creo que el apoyo del pueblo al gobierno es tan extenso que incluso los sectores propicios al gobierno de algún modo se han relajado porque han considerado que no había peligro de que se pudiera poner en cuestión el resultado o sea creían que el margen de apoyo al gran polo patriótico era tan grande que no se puede entonces se han relajado eso es un peligro porque eso también pasó en la de 2015 se relajaron y mirar el resultado o sea que es un peligro pero digo en cualquier caso no pueden encontrar explicaciones pero lo que es básico es que no es que aquí vota el que le da la gana el que le da la gana y nadie tiene que venir a cuestionar si tenía que haber votado más gente para que esto sea válido porque eso lo tiene que decir la legalidad venezolana y eso afortunadamente no la marca ni el señor ni el señor Trump ni el señor Borrell ni la señora no me acuerdo como se llama la mexista española de exteriores ni nadie de eso eso lo decide el pueblo venezolano y sus instituciones como podemos escuchar de la experiencia y la reflexión del eurodiputado Manuel Pineda la legalidad y la legitimidad de unas elecciones las decide la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la ley orgánica de procesos electorales nuestras normativas electorales nuestra jurisprudencia electoral y por supuesto nuestra participación como venezolanas y venezolanos en estas elecciones parlamentarias es bueno recordar como veníamos diciendo que estos grupos internacionales que nos asedian incluso estados que se prestan a la política nefasta exterior de Estados Unidos de agredir permanentemente a Venezuela en un genocidio lento y en una permanente instalar una matriz de opinión contra Venezuela iban a buscar cualquier excusa para poder desconocer las elecciones y continuar con su juego de intervenir en los asuntos internos de Venezuela peor aún seguir pirateando el dinero de Venezuela y sus activos en Venezuela solamente en todo caso para poder expresar descontento existe la posibilidad del voto nulo que pudiera medirse pero en este caso ni siquiera porque nuestro sistema electoral ha sido perfeccionado durante 20 años y no es un indicador de ninguna expresión de voluntad vuelvo a repetir la abstención no expresa nada la abstención es la nada y quienes tienen que analizar la abstención son sectores que han llamado durante los últimos 15 años a descontar y a llamar a no participar lo cual hay que revisar dentro de esta nueva asamblea nacional para poder regular y obligar a las organizaciones con fines políticos a cumplir la constitución y las leyes y a no seguir boicoteando la participación de sus propios seguidores nos vamos a un corte y seguimos con la entrevista al eurodiputado Manuel Pineda en el próximo segmento por otro lado yo más no sé si sabéis y si no sabéis os lo digo que el tema del que más se habla en los plenos del Parlamento Europeo es Venezuela es bueno es bueno que se sepa aquí porque yo lo sé porque estoy en el Parlamento Europeo yo antes no lo sabía antes de estar en el Parlamento Europeo no lo sabía en casi todos los plenos del Parlamento Europeo se habla de Venezuela yo ya me río cada vez que me toco a mí me toca hablar sobre Venezuela yo ya me río como se lo salten en un pleno ya lo digo lo sabía de menos en el pleno anterior no había hablado de esto lo he echado en falta en el último creo que fue en el último en el penúltimo se trataba el tema con las vainas de si eran legales si no eran legales no, si eran legales o no eran legales ellos ya deciden que no son legales porque vosotros equivocáis votando no votáis quien nos dice trans entonces no votáis bien entonces no se van a reconocer y no vamos a mandar observadores internacionales y no vamos a mandar observadores internacionales porque no nos hacen caso porque no nos aplazan porque no sé cuánto y cuando me toca me intervenir un minuto un minuto y medio que me dieron yo me acuerdo que terminé diciendo porque el tema el título del debate era posible elecciones ellos pensaban que el hecho de una demanda de intervenciones interventores observadores iba a haceros cambiar de ideas y iba a poner a llorar y no sé qué entonces el tema era posibles elecciones en Grecia le dije hombre se lo que da la gana pero ese título no es correcto no son posibles elecciones en el Venezuela van a haber elecciones libres y democráticas decida la Unión Europea mandar observadores o decida no mandarlos y quien tiene que decidir quien va a ser su representante no son los observadores de la Unión Europea ni nada de eso el pueblo el pueblo y efectivamente así yo sí creo que no debéis de hacer ninguna concesión a esta gente porque vosotros ya tenéis unos mecanismos para decidir a vuestros a vuestros representantes que son excelentes y además tenéis una madurez en este pueblo que hace que no tengáis que cambiar nada porque en unas condiciones como esta este pueblo ha demostrado ser maduro y responsable maduro y responsable y entonces decir eso que da igual que manden observadores que no manden observadores que manden a zafatos vestidos de la carterana es que dan lo mismo vosotros seguís haciendo lo que estáis haciendo pero lo estáis haciendo de forma excelente y soy quizás no tengo el dato tendría que comprobarlo pero no creo que haya otro caso en el que en 20 años se lleven 25 elecciones en las que el chavismo la ha ganado casi toda pero ha perdido dos y ha reconocido nada Manuel una de las características de esta elección es que no es una elección parlamentaria cualquiera se trata de un mensaje del mundo el pueblo venezolano salió a votar el domingo para decirle al mundo no queremos más bloqueo no queremos más tutelaje tú crees que la Unión Europea podrá escuchar este mensaje que envía el pueblo venezolano en este momento porque no es un tema numérico es un tema de un mensaje de autodeterminación quiero creer que sí no soy optimista digo no soy optimista con datos no es porque uno sea un cenizo no soy optimista porque ya hoy el actor representante se le dice que no ha entendido el mensaje yo creo que la Unión Europea si es mínimamente coherente entre lo que dice y lo que hace tiene que entender que esto es una oportunidad una oportunidad que se le abre a organismos como la propia Unión Europea una oportunidad para apostar por la paz para reconocer la soberanía del pueblo venezolano de decidir quién son su representante y para ganar credibilidad dentro de la Unión Europea porque si no sigue así la Unión Europea se va a convertir va a perder la posibilidad de incidir en la zona va a perder la posibilidad de ser un instrumento creíble y se va a convertir en una parodia como lo es la OEA aquello que Fidel Castro definió de forma brillante como el Ministerio de las Colonias Norteamericanas espero espero que entiendan el mensaje a lo mejor tú sabes hay alimentos que cuestan más de digerir que otros yo creo que la Unión Europea se le ha atravesado esto pero espero que al final pueda hacer la digestión esta y pueda ver que aquí no se le abre una oportunidad a los venezolanos aquí se le abre una oportunidad a aquellos que están fuera y que han estado apostando por la vía errónea bueno Manuel tenemos que ir yo quiero que nos des un mensaje antes de eso quiero agradecerte el nombre del pueblo venezolano el acompañamiento permanente no solamente en el proceso electoral sino el acompañamiento a nuestro pueblo en resistencia desde tus tareas políticas y desde tus tareas como eurodiputado quiero que le envíes un mensaje al pueblo venezolano en este momento y que recibas el agradecimiento de este pueblo bueno yo lo agradezco a vosotros para mí es un honor poder estar aquí acompañando participando en un momento que me parece histórico y poder estar codo con codo con una gente que está resistiendo a condiciones muy difíciles y que nos dan que nos están dando lecciones de dignidad cada día entonces para mí eso para mí eso es lo que me satisface no solo política sino personalmente luego yo dar un mensaje a vosotros me parece que sería un poco arrogante por mi parte yo creo que yo tengo que aprende de vosotros no decir a vosotros vosotros vais haciendo una revolución cada día yo no la estoy haciendo yo quiero aprender de vosotros lo que sí os puedo decir es que nosotros seguiremos en la vuestra seguiremos en la vuestra hacer aquello que consideréis vosotros oportuno que nosotros podemos ser útiles para para apoyar la revolución para apoyar la democracia para apoyar vuestra por la paz y para que sea respetada vuestra soberanía seguiremos con vosotros hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre nos dijo nuestro amigo hermano Manuel Pineda eurodiputado que nos acompañó en la veeduría internacional para las elecciones parlamentarias 2020 dejó como mensaje a todo el pueblo venezolano que ha sido un gran aprendizaje para ellos no solamente la gran tarea del poder electoral de ir recuperando la capacidad del sistema luego que hubo un sabotaje terrorista a las máquinas del poder electoral poder llevar adelante una elección sino también el reconocimiento del acuerdo político nacional de sectores de la oposición que quisieron participar que eligieron que eligieron la vía política y no la vía terrorista para poder dirimir las diferencias agradecemos a todos los veedores internacionales que nos acompañaron de diferentes misiones al resto de los eurodiputados al resto de los parlamentarios académicos misiones de derechos humanos que nos acompañaron en esta veeduría internacional y nacional porque le dijimos al mundo y fueron testigos de que Venezuela tiene un gran sistema electoral estamos a la vanguardia seguimos incluso ahora más porque las máquinas son incluso más de punta tecnológica y ya con ingeniería venezolana así que hemos dado un paso adelante en las elecciones parlamentarias felicitaciones a las mujeres las mujeres hicieron un gran trabajo de movilización de concientización de garantizar digamos la ida al voto de toda la familia porque la mujer además ha sido la primera víctima de este bloqueo económico dijimos al mundo no queremos más bloqueos seguimos en resistencia seguimos venciendo y a ustedes les digo también hasta la victoria siempre venceremos gracias 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 gracias